Me dice que las iguasitas son lindas y te enseña y las chicas pico-bambinas son gringas y cariñosas. Pero dicen las somas, bambinas, te encantan cuando las besas y las cholitas chacacinas son suaves y calientitas. Con cariño para la familia Villarricencio Pizcarral. ¡Vamos, vamos! Elvia, Jenny y Freddy. Y dicen que las marquinas te muerden hasta los labios y las de Guaricen la cura con besitos suavecitos. Y dicen que las san Luisinas le dejan herir el pecho, pero la chica pues cada linda la oscura con todo el alma. ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la quiero? ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la quiero? ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la quiero? ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la quiero? ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la quiero? ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la escojo? ¿A cuál de ellas la quiero? Gracias por ver el video.